Y el viernes 11 de noviembre en el Espacio Teatral TES se va a estar desarrollando una obra de teatro muy importante y estamos con su directora, Susana Laje, docente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y directora de este elenco teatral también. Muy buenos días, bienvenida Susana. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿De qué se va a tratar esta obra que se denomina Crónicas de Ítaca? Bueno, es una versión libérrima, muy muy libre de la Odisea de Homero. Por supuesto está más o menos actualizada porque el tema temporal es conflictivo ahí, porque se mezcla el presente con el pasado, con Grecia, con Troya y unos trenes a vapor. De modo que, bueno, es una otra versión de la Odisea, otro Ulises, otra Penélope y otras sirenas, por supuesto. ¿Quiénes participan? ¿Cómo se han estado preparando para esta realización? Mirá, llevamos mucho tiempo porque la pandemia nos demoró muchísimo. Estrenamos el 1 de septiembre, dimos otra función más, el 2. Luego tuvimos que parar y ahora reestrenamos con un equipo, un elenco mínimamente renovado. Y está, bueno, Natana Alcina, Danina Valdés, Silvana Lanís, Mauricio Palomo, no me quiero olvidar de nadie. Claudio Cabello. Eso pasa cuando uno empieza a enumerar y dice que no me ha olvidado de nadie. Vega, bueno, esos somos los que estamos. Y la escenografía, estoy viendo cositas acá. Sí, sí, estamos compartiendo. Es un juego de ajedrez, de monstruos marinos. La escenografía genial es de, ahí también está, de Rolando Ruiz. Es la iluminación de Fernando Torres, Hachan. Y el vestuario de él, quiere llamarse Johnny Combo. Tiene otro apellido, pero Johnny Combo, precioso el vestuario. Y bueno, Mauricio Palomo, que es actor, también es el productor de la obra. De modo que hay un equipo, un importante equipo de trabajo. Muy lindos, sí, muy buenos actores. Y bueno, los esperamos para que vean, para ver poesía. Hay otra presentación, el El Avispero próximamente, ¿de qué se trata? Sí, el 25 de noviembre seguimos en El Avispero, también supongo que a las 10, y ahí, bueno, también esperamos al público. Vamos a dar esas dos funciones y luego ya para el año que viene seguimos con más funciones, por supuesto. Pero por ahora vamos a parar, el 25 de noviembre, porque queremos hacer un asado, terminar el año con un asado. Con una celebración y un asado correspondiente, por supuesto. Susana, ¿cómo ha sido reencontrarse con el público en el escenario, de manera presencial, luego de haber vivido una pandemia por dos años que golpeó fuertemente al arte, a la cultura? Mira, tuvimos esta experiencia un poco, bastante triste. Nosotros tenemos otra obra que se llama, tiene varias obras el elenco, una que se llama Los rayos de aquel sol, y la estrenamos y al otro día se cerraron todos los teatros. Pero nosotros ya sabíamos porque se estaba, sabíamos que había como una cosa rara, una pandemia, y que iban a cerrar cosas. Y esa noche de esa presentación, que fue la sala Z, nos despedimos del público. Y fue muy triste. Y dijimos, bueno, sabemos que alguna vez vamos a volver. Pero pasaron dos largos años en que ya no sabíamos qué hacer. De manera virtual no estuvieron. Nosotros no, yo sí, porque hubo muchas experiencias de streaming y me pidieron textos. Entonces estuve en calidad de dramaturga en varias cosas de acá y de Mendoza. Y Crónicas de Itaca se montó en Perú por streaming también. Era una cosa rarísima. Cada actor estaba en su casa. Fue difícil que la montaran, pero la montaron, esta misma obra. Pero después que pasó todo eso, dimos una función y que fue el reencuentro con el público. Y fue muy emocionante. Volvimos a montar los rayos de aquel sol. Otra vez en donde lo dejamos, ¿no? Ahí, en donde lo dejamos. Volvimos. Y fue muy emotivo y ahora estamos, pero saltamos por los aires, con mucho don aire, porque estamos contentísimos. Y muy entusiasmados de dar funciones de esta obra, la nueva obra, ¿no? Muy bien, Susana. Bueno, felicitaciones. Recordemos entonces fecha, lugar, horario y cómo hay que hacer para obtener estas entradas. Bueno, es el 11, el viernes 11 de noviembre, en la sala TES, a las 10, a las 22. Y se puede comprar en taquilla. Es una cifra y otra cifra menos online, por M&Bright. Y supongo que ustedes van a... Lo hemos compartido en el Zoom. Claro. Ahí están toda la información. Por M&Bright pueden comprar online las entradas. Perfecto. Muchas gracias por la visita, Susana. Felicitaciones por todos los logros. Muchas, muchas, muchas gracias por todo y por difundir lo que hacemos. Gracias por esta mañana.